Estás escuchando XHNZ 97.3 FM, en esa radio. Bueno, vamos a esperar a platicar con él para que nos den los detalles. Vamos a escuchar este tema, Mi Música y Yo, y regresamos aquí a Libertad Radio para tener esta charla con Go. Pues bien, espero hayan gozado como nosotros este tema de Go, hasta la primera charla del día de hoy. Mi Música y Yo. Hola, Go, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Pues bien, aquí con gusto de que estemos hablando de nuevo, de que estés, pues bueno, estrenando cosas y muy activo, gustas, no vamos a explicar el tema de dedicada, porque nos parece que lo que queremos es que vayan a dejar el video. Dale, perfecto. Por ejemplo, de este año que has tenido varias colaboraciones, ¿cómo te ha ido con este intercambio de videos y de apuntaciones y de creatividad entre varios? Bueno, todo lo que tiene que ver con colaboraciones ha sido muy entretenido. Bueno, de hecho, el single con Kennedy anduvo muy bien, que se llama Tú. Trabajar con gente al nivel de los musicals de la Kennedy Administration es un lujo. Ahora trabajar con Jason Nevins, que eligió un tema de mi disco, de un disco que ya es, no el último, sino el anterior, para hacer un remix. Pucha, súper agradecido, muy orgulloso. Y nada, qué decirte, que estoy muy contento. Bueno, pues, y también a nosotros, pues obviamente nos saboreza mucho tener material nuevo desde Chile acá. Y, ¿qué le puedes decir a la gente para invitar a que escuchen dedicada esta colaboración? Claro, oye, bueno, me ha encantado. Bueno, chicos, chicos, a todos los que están oyendo a los seguidores de la radio, muchísimas gracias por el espacio. Soy Go, de Chile, cantante de Soul Lead R&B, acabo de hacer un remix con uno de los remixadores más famosos del mundo, Jason Nevins. El tema se llama Dedicada, así que ponen solamente, entran a mi espacio ciber, que es Soy Go Music para todo. Soy Go Music para Instagram, Soy Go Music para YouTube canal, Soy YouTube.com como página oficial. Tienen que poner Soy Go Music dedicada. Es muy fácil, y Soy Go Music para cualquiera de mis cosas, ya que mi nombre Go es un genérico. Entonces, tú pones solamente Go, te puede salir un yogur, te puede salir cualquier cosa. Claro, pues bueno, ahorita que cerramos la charla, les voy a decir para que estén atentos. Oye, y este cierre de año, ¿será el último que tengamos de Go este video dedicado? ¿Tienes todavía algo más que viene para el 2021? Bueno, sí, yo creo que ya con esto nos despedimos del 2020, que ha sido un año duro. Nos despedimos con las mejores energías, esperando que estén todos mejor. Y ya empezamos el 2021 con ganas de todos con una vacuna en el cuerpo y poder volver a la normalidad. Y volvería con dos discos. Mi disco que Music Broker, mi sello, obviamente guardó, porque Santería estaba para salir justamente en junio, cuando la enfermedad ataca al mundo de manera violenta y generalizada, cuando hay mayor cantidad de muertes entre el mes de junio y julio. Así que tuvimos que guardar Santería y obviamente esperar a marzo y épocas mejores, porque es un LP maravilloso, hecho enteramente en Nueva York con gente maravillosa, músico increíble. Y unos featuring y colaboraciones increíbles. Espero que lo disfruten muchísimo. Y nada, tenemos Santería por un lado. Por otro lado, lanzamiento de mi proyecto Natural, que ya está en Spotify. Si lo buscan, solamente les repito, soy GoMusic y ponen Natural y sale mi proyecto Paralelo, que es un proyecto con músicos cubanos, colombianos, donde solamente hacemos como música, como ballroom antiguo latino, como mambo, cha cha cha, bolero cha, y todo eso lo fusionamos con el sol y es acústico. Así que ese también está entretenido y ese saldría en físico, a la par con Santería. Saldría en vinilo y en serie. Ok, no, pues suena como una maravilla para el 2021 y para los que les guste esto de la música con aguja. Eso. Es una cosa bien interesante, ¿no? Sí, claro. Yo por lo menos tengo el gusto de tener amigos melómanos y tú ya lo sabes, el CD y el vinilo volvieron y ya volvieron a salir las máquinas súper esas tocas CD increíbles. Estás escuchando la música a 48 megabits, no comprimida en MP3. Los vinilos, por otro lado, tienen toda esa calidez del acetato. Así que hay como toda esta vuelta como un poco retro al CD y al vinilo. Ha sido algo maravilloso en lo que corresponde, en lo que respecta a mi tipo de música. Creo que solamente nos favorece. Creo que venimos hace, básicamente desde que empecé a hacer música, hace 14 años, venimos escuchando MP3 y creo que si uno compara escuchar MP3 y pones un CD, el mismo CD que lo oye, el mismo CD y el mismo música en MP3, la diferencia es abominable. Sí, claro. Bueno, estaremos, como nos dicen algunos los fetichistas, pues por ahí estaremos escuchando algo. Eso. Sí, en agujita, en agujita. Claro. Oye, ¿y qué nos puedes decir? Pues nos interesa tu opinión sobre lo que está pasando en Chile hoy. Bueno, que viene a la razón de... Bueno, mi opinión, mi opinión es que... Mi opinión es que estoy muy orgulloso de mi país que votamos. Me parece que lo hicimos de una forma súper ordenada, fuimos, votamos, votamos por una constituyente, votamos por cambiar. Primero votamos por cambiar una constitución. Y son muy pocos los países que pueden decir con orgullo que democráticamente le quitamos una constitución de mierda para darnos la oportunidad de ser libre y cambiarla por una digna y que corresponda. Cambiamos una constitución hecha por y para un grupo determinado de personas en Chile que no son más de siete familias, que se veían beneficiadas más a autoridades, obviamente militares, desde la policía hasta los navales, ¿no? Y destruimos esa... En dos años más eso ya no va a existir. Mi hijo, que tiene ocho meses, nueve meses de antes que los acaba de cumplir, va a crecer en un país libre de una constitución que era completamente destructiva, nefasta, clasista, era lo peor. Y creo que por primera vez tenemos una oportunidad maravillosa y aparte ganamos en constituyente, lo cual permite que la gente que construyamos esta nueva constitución haya desde un neurocirujano a un plomero, ¿me entiendes? Creo que logramos nuestro objetivo y soy muy orgulloso. Obviamente no estoy a favor ni del vandalismo ni de la destrucción de cosas como nadie creo que esté de acuerdo con eso. También me gustaría que se preocupen de solucionar el problema de los pueblos originarios. En Chile creo que la guerra que estamos teniendo en el sur es de proporciones, creo que realmente el Estado de Chile no lo dice, pero en el sur de Chile hay una guerra. La novena región está absolutamente alienada, o sea, ahí el pueblo mapuche y el gobierno están teniendo un conflicto ya con muertos para acá, muertos para allá, es una locura. Y ojalá todo esto nos sirva como para que podamos, no sé, poner los pies en la tierra y ser mejores. Claro. Oye, pues, qué alegría que tengas un, esperemos que sea un luchador social tu hijo dentro de 15 años. Sí, obvio. Dante, Dante es un tipo de... Sí, por supuesto. Porque va a faltar todavía, lo que nos hablas, pues, no es ajeno a muchas cosas que pasan aquí en México y en otras partes del mundo. Obvio. Todos tenemos que seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Y tenemos que luchar para que las cosas sean mejores. Pues, mira, me da mucho gusto por lo poco que nos llega, sabemos que hay muchos medios que cambian, o tarjibesan la información, pero de lo poco que nos llega por acá, que es verídico, coincidimos y los abrazamos y los apoyamos desde acá. Y nos abrazamos porque ya somos, ya no existen los países hermanos, ya somos solamente una humanidad. Este virus nos ha enseñado que somos una sola raza luchando contra, o sea, me hablan de extraterrestres, bueno, tenemos uno que nos vino este año y nos ha dado muerte como loco, nos ha dado guerra como loco. O sea, el virus demostró que somos una sola humanidad, que la frontera y los países de eso no existen, que no hay ricos ni pobres, que al final la gente muere igual y que de una u otra manera los valores tienen que cambiar. O sea, cuando mi hijo, cuando los hijos de la gente que tiene hijos jóvenes, yo digo, contemos la historia, yo le voy a contar a mi hijo, tú naciste cuando vino la plaga y el mundo cambió. Porque el mundo cambió después de esto. Las revoluciones están en todos lados. Las injusticias sociales ya terminaron, o sea, la internet, los medios, la capacidad que tenemos de cada uno con su cell phone, filmar una injusticia en la calle, publicarla, subirla, la capacidad... Nosotros ahora tenemos el poder, tenemos el poder que antes tenían solo los medios. Nosotros ahora podemos detectar cualquier injusticia, cualquier cosa. Ya no es llegar y ser injusto en el mundo. Estamos nosotros mismos para cuidarnos entre nosotros, ¿no? Sí, y tenemos justo también por eso una gran responsabilidad y compromiso. Y eso es ser un verdadero rebelde. Claro. Oye, Hugo, ¿qué te parece si nos presentas? Siempre será así. Y vamos a visitar la versión que hiciste este año, que retomas. Ah, sí. Bueno, para ser... Obvio. ¿De qué hace 14 años? Sí. Ahí viene, ¿no? Ella, es la primera canción que compuse. Siempre será así es la primera canción que compuse hace 14 años, cuando la Sony Records me contrata para trabajar bajo el sello Sony. Y es la primera single que hago. Se llama Siempre ser así. Y hicimos una versión maravillosa con mi director de banda, Negro Edson Cristi, un bajista maravilloso. Él y un grupo increíble de músicos brasileños, más mi invitada de honor, Jo Luteiro, que es una carioca preciosa con la cual siento muy orgulloso de participar. Hacemos este nuevo Siempre ser así en Portuñol. Y nada, espero que les encante, espero que lo disfruten. Es una nueva versión. Así que pónganse para la zambita, que se viene sabroso. Pues sí, disfrútenlo. Go, muchas gracias. Aprovechamos que estabas aquí para que nos dijeras un poco lo que pasa en Chile, que nos compartieras lo nuevo que estás trabajando. Y pues un gusto. Me encantó, hermano. Y siempre recordemos que somos simbióticos, que somos solo una raza, que no hay países, que no hay nada de eso. Somos solo un grupo. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Así que los mejores deseos, mucho H, mucho soul, mucha felicidad para todos. Gracias por el espacio. Y los quiero, chicos, para cualquier cosa a su servicio. Muchas gracias, Go. Se quedan con Siempre ser así. Y los ligamos al tema de Somos Paraíso, también desde Chile, Soledad del Río, Somos Paraísos. Los dos temas ligados y regresamos de acá a Ligar. Muchas gracias, Go. Que estés muy bien. Chao, hermano. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Chile.